Dile que la sala vaya, ¿sí? Igual que antes. Todas las paquete que están aquí. Sí, pero un poquito más. Para la patita, para más. Sí. ¿Ves? 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 ¡Ves! 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 ¡Vamos! ¡Venado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! Lo corto es como un juego. Ajá, te voy a dejar el juego. ¿Risas de un juego? ¿Pero tu vas a ver? ¿Es un juego? ¿Es un juego? ¡Ahí está! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, señor! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera, amigo! ¡Fuera! ¿Por qué? ¡Fuera, cargas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Si, esa! ¡Fuera, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tres! Si no hay nadie, esa, va. Una figura, para que sea en alto, en alto, es una figura en alto. Una figura en alto. Díganme, diga. Y el mandatario tiene que presentarse a la propuesta. Trae, corre. Vá, la pachaca, ya va. Vá, la pachaca, va, la pachaca, va. Díganme, va, va, va. No hay caso, no hay caso. 3 puntos al grupo 4 ¡Vamos! ¡Pero si ellos tienen nada de hecho! ¡Pero si ellos tienen nada de hecho! ¡Vamos! ¡Al grupo 3! ¡Al grupo 4! ¡Al grupo 4! ¡Al grupo 4! ¡Nos ponemos a la batalla y venimos a la batalla, por favor! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién ha ganado? ¡Yo! 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 ¡Vamos! Ahora, al grupo 4, la batalla, la batalla, la batalla, la batalla ¡Vamos! ¡Haz contraído! ¡Vamos! ¡Jesús! ¿Ha acabado ya? Ok Recoger el material, venga